Apareció patrulla militar que estuvo desaparecida por 48 horas en la frontera norte. Los ocho uniformados presentaban síntomas de deshidratación. Presidente Lenín Moreno ordenó retirar la seguridad especial de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. La deuda pública real del Ecuador sobrepasaría los 58 mil millones de dólares, según el ministro de Economía y Finanzas. En Guayaquil, sacerdote fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de violación en contra de una menor de edad en el 2012. En lo internacional, un alumno asesinó a tiros a nueve compañeros y un profesor en una escuela de Estados Unidos. El autor del tiroteo también colocó explosivos. Además, al menos 11 muertos en un motín al interior de una cárcel de Venezuela. Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches, hoy es viernes 18 de mayo del 2018. Hay importante información para compartir con todos ustedes en esta la emisión central del Comercio TV. Aquí iniciamos. Y así es, arrancamos con noticias internacionales con esta tragedia aérea. En Cuba, un avión comercial se desplomó con 113 personas a bordo. Tres sobrevivientes de este trágico accidente se encuentran en estado crítico. Un avión comercial se desplomó este viernes en Cuba con 113 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Poco después de despegar del aeropuerto internacional José Martí en La Habana. Hasta el momento no hay ningún reporte oficial de víctimas. Sin embargo, autoridades informaron que había cuatro sobrevivientes en situación crítica. Quienes fueron trasladados de emergencia hasta casas de salud. Pero uno de ellos falleció en el traslado debido a la gravedad de su estado. Bueno, a nuestra institución, a nuestro centro de urgencia y emergencia, llegaron cuatro lesionados. De esos cuatro lesionados, el primer lesionado que llegó, llegó fallecido. Y en este momento estamos atendiendo otras tres lesionados que están en fase de reanimación. Al lugar del accidente llegó el presidente cubano Miguel Díaz Canele, junto a varios funcionarios del gobierno, donde lamentó el trágico hecho. Ante todo, de aviación y tenemos que esperar que las noticias no son nada la dueña, porque hay un alto número de personas que parecen haber fallecido. Por lo tanto, en nombre del gobierno cubano y del partido también lamentamos el hecho y también nos sumamos a las condolencias a las familias que puedan estar afectadas por este trágico accidente. La aeronave cayó en una zona de cultivos agrícolas cerca de la terminal 1 del aeropuerto, en el municipio de Olleros. Bomberos y equipos de emergencia llegaron hasta el lugar para realizar los trabajos correspondientes. Y se tomaron de inmediato todas las acciones que están previstas en los planes ante este tipo de eventos. Aquí todo se ha organizado, se extinguió el fuego, se están identificando los restos. Se ha creado ya una comisión por parte del Ministerio de Transporte para investigar los hechos. El avión de la compañía estatal cubana de aviación, modelo Boeing 737, salió desde la capital cubana alrededor del mediodía en dirección a la ciudad de Holguín, en el extremo oriental de la isla. Con realización de Marco Ruiz, informó Andrés González. Revisamos temas nacionales, mucha atención. La patrulla militar extraviada en la frontera norte fue localizada en buenas condiciones. El mal tiempo en la zona influyó para que se alejen del camino de regreso. Los soldados presentaban signos de deshidratación. La noticia alegró a todos, los soldados fueron encontrados en horas de la mañana buscando el camino de regreso. Una patrulla que salió en su búsqueda ubicó a los primeros cinco cuando caminaban cerca de una hacienda localizada en la zona de Maldonado. Fue ubicado en territorio ecuatoriano, el personal se encontraba totalmente dentro de nuestro territorio. Recibieron las primeras atenciones, les brindaron agua y continuaron en busca de los tres que faltaban. Horas más tarde las cosas retornaron a la calma, volvieron a unirse en la primera evaluación médica para tranquilidad de todos. Solo presentaban signos de deshidratación. No es la primera ocasión que nos pasa, estos son parte del trabajo, parte de nuestra misión y desde luego sabemos los procedimientos a seguir. La patrulla se extravió el pasado miércoles 16 de mayo cuando salió a un operativo de reconocimiento de hitos en el límite fronterizo con Colombia. Una actividad programada que lo realizan de forma periódica, pero en esta ocasión fueron abrazados por el mal clima. Esto generó que las baterías de los equipos de comunicación se descarguen y perdieron todo tipo de contacto. Totalmente con neblina, así como también había muchas precipitaciones. Entonces hay un momento de que usted en el terreno, en la parte selvática, no puede. En realidad ni siquiera los medios de comunicación son factibles a utilizarlo. En el caso del cabo segundo de infantería Wilson y La Quiche, reportado como desaparecido en el sector de Tobar Donoso, parroquia asentada en la línea de frontera, el comandante del ejército Roque Moreira indicó que no hay datos nuevos que continúan las labores de búsqueda. Pero al mismo tiempo aclaró que el militar no cumplía misión alguna ni participaba de operativos de control fronterizo. Está falto al destacamento hasta el momento. Esos son los procedimientos, porque esto no fue en ningún momento, hablemos de una operación militar. No por eso tampoco deja de ser nuestros compañeros y la búsqueda continúa. Esperan que en las próximas horas el caso y La Quiche tengan un feliz término y aparezca sano y salvo. En Quito informó, Iván Casamen. Y en este mismo tema en la provincia de Los Ríos se encuentra la familia del militar desaparecido en Esmeraldas. Ellos están desesperados al no tener noticias. Viviana está desesperada. Como ella, el resto de su familia padece la agonía de no tener noticias de su hermano, el cabo segundo Wilson y La Quiche, un soldado de 29 años que estaba laborando hace un mes en el sector Tobar Donoso, perteneciente a Carchi, muy cerca de Esmeraldas. La comunicación entre el uniformado y su familia en Valencia era constante. Este fue el último video que les envió dos días antes de su desaparición. Un poco de miedo por acá, amanecí con un poco de miedo, porque antes, como ayer a las 7 de la noche, se vio una luz aquí al otro lado de Colombia, que parecían los guerrilleros, pero en fin, todos estamos bien, no pasó nada mayor. El exterior de la vivienda está cubierta de fotografías y carteles con leyendas tan claras que evidencian el peor temor de la familia del cabo y La Quiche. El 12 de mayo del 2018 desapareció y desde ese día no se sabe nada, no dicen nada, lo único que nos comunican es que él se encuentra desaparecido y que no hay ninguna novedad. Dos niños que esperan a su padre, hermanos que anhelan al menos escuchar su voz. Es el día a día en esta casa. Yo siento en mi corazón que él está vivo. Él donde quiera que esté, sé que Dios le dé fuerza de voluntad para regresar. La madre del militar desaparecido viajó a esta Esmeraldas para conocer noticias de su hijo, mientras aquí en Valencia los familiares planifican marchas para llamar la atención de las autoridades. Por favor a las autoridades competentes, denos noticias, que aparezca, refuercen. No es solo un militar desaparecido, den a conocer los nombres de todos los militares que han desaparecido. Por favor, los familiares necesitan saber. La Policía Nacional ha realizado un acercamiento con la familia del cabo segundo Wilson y La Quiche. En este sitio hemos redoblado la seguridad y la presencia policial. Una constante oración hay en sus labios y el deseo ferviente de reencontrarse con Wilson. Desde los ríos informó Odette Camacho. Y en su primer acto oficial en Guayaquil, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, afirmó que las fuerzas especiales de la policía continuarán colaborando con las Fuerzas Armadas en el control de la frontera norte. El secretario de Estado participó en la incorporación de 367 efectivos policiales. El economista Mauro Toscanini le saca el cuerpo a las reacciones generadas por su nombramiento en el Ministerio del Interior y asegura que las fuerzas especiales seguirán en la frontera norte, en coordinación con defensa. En esa línea confirmó que tras la primera donación estadounidense de equipos microscópicos para detectar pasaportes falsos y extraer información de teléfonos celulares. Me reunió ya con algunos embajadores para incorporar la tecnología al servicio policial y de lucha contra la droga y tráfico. Que el problema de la frontera común no solo debe ser abordado desde la militarización. Con los primeros atentados suscitados desde enero, determinaron que en esas poblaciones no es poco lo que falta. Vivienda, aspectos sociales, trabajo, porque han habido muchos problemas a través de los años en muchos gobiernos. No podríamos decir en particular que había abandono de la frontera. Asistió a la incorporación de 367 policías que se graduaron el 26 de abril en las distintas escuelas del país. Recuerden siempre que ustedes son jóvenes ecuatorianos de honor. Allí les entregó un discurso alentador y equipamiento. 3.500 pares de botas para todos los servidores policiales del distrito metropolitano Guayaquil. Y mencionar por ejemplo que Guayaquil ya no es la ciudad más violenta del Ecuador como lo era hasta hace unos pocos años. Luego el saludo protocolario y de ahí al casino de oficiales para hablar con los comandantes sobre el nuevo modelo que plantea el ministro. Desde la gobernanza informó Jorge Escobar. Y retomamos el tema de los militares que fueron encontrados, de esta patrulla militar que fue encontrada hace pocas horas. Familiares se reencontraron con los miembros de la patrulla militar que por 48 horas estuvo extraviada en la frontera con Colombia. Ellos relataron todo lo que tuvieron que vivir durante este tiempo. Desde Tunguragua, Cotopaxi, Imbabura y Pichinza llegaban los familiares de Ángel Quimbitá, Fabián Chimbo, Edgar Chilliagana, Hernán Lema, Edison Guayán, Luis Pérez, Juan Sánchez y Henry Toapanta. Los ocho miembros de la patrulla que se extravió en el límite fronterizo y que fue localizada este viernes en la mañana a cuatro kilómetros del cacerío Santa María de la parroquia Maldonado. La expectativa era grande por parte de ellos que lo único que deseaban era ver a sus familiares con vida. Cuando llegamos a saber que estaba desapareciendo el fuego, en momentos de angustia no sabíamos ni qué hacer. Es mi hijo, es él, el único varón que tengo y él estaba aquí. Me dio tremenda preocupación. Eso nos causó una gran preocupación también por lo que está a transcurso del país que están haciendo un secuestro y todo eso. Nosotros nos imaginamos eso, pero dando gracias a Dios no fue así. Mucho temor hasta esta mañana sentían la mayoría de ellos quienes se enteraron de la noticia a través de los medios de prensa. La incertidumbre se generó al no haber comunicación por parte de las autoridades, sobre todo militares. Sin embargo, hoy, después de la noticia, han vuelto a asistir tranquilidad. Yo entré ayer a las tres de la tarde. Salí del teléfono y ahí me comunican a mí y ahí me llegué a saber. Para nosotros bastante, porque imagínense, escuchar que está desaparecido, entonces, desesperante. El país está causando bastante daño con secuestros, entonces, eso nos preocupamos bastante. Las noticias se ha escuchado. Algunos de los miembros de esta patrulla tienen más de dos años de servicio en este límite de frontera. Por ello, esposas, madres e hijos solicitan a que se los pueda trasladar bajo un plan de retorno a casa, cerca de sus familias. Tengo la voluntad de darle a mi esposo el pase. Tengo mis tres hijos pequeños que nos hacen falta y me den pase cerca de la familia, cerca de la casa que esté él. Sí, porque ya es hora que él ya ha cumplido su misión, su trabajo, ya a los dos años de aquí, a otro lugar cercano, porque él también deja a su esposa, a sus hijos, tiernos de edad, que está todavía allá en el hogar. Al gobierno también que me ayude, que es para sufrir uno. Todos sufrimos en la casa y hasta no dormimos por los hijos. El gobernador de la provincia agradeció a las patrullas que, en número de dos, permanecieron las 24 horas en la zona, hasta el rescate de los militares. En un buen trabajo realizado por el BIMOD, a quien aplaudimos y felicitamos por ese trabajo profesional que han realizado, una muestra de su entrenamiento, han sido encontrados ya los ocho miembros de las Fuerzas Armadas, que se los había dado por extraviados, miembros de la patrulla, que estuvieron haciendo un reconocimiento de hitos en el sector de la frontera de Maldonado. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Revisamos otro tema, esta vez en el ámbito económico, pues el gobierno publicó el estado real de la deuda pública, que según la cifra supera el 57% del PIB, que significa más de 58 mil millones de dólares en deuda. El ministro de Finanzas anunció que la próxima semana remitirán a la Asamblea el proyecto de ley que buscará impulsar la economía en el país. Analistas reaccionaron a esta información. Tras varios años en los que la información sobre la deuda permanecía oculta, este viernes el ministro de Finanzas anunciaba que eso quedaba atrás y se hacían públicas nuevamente las cifras de la deuda, que en consolidado superan los 58 mil millones de dólares. Se ubica en el 57% del PIB y ha superado el techo permitido. El ministro anuncia que en el proyecto de ley económico que enviarán a la Asamblea la próxima semana, se incluye la eliminación del techo de la deuda. Dice que eso es lo técnicamente responsable. Lo que hay que hacer es decir, perfecto, vamos a quitar el techo, pero vamos a tener unas reglas mínimas, que se llaman reglas macrofiscales, que te permiten garantizar el pago. Además asegura que en el proyecto se establecen varios incentivos para mejorar la producción en el país. Se elimina el anticipo mínimo del impuesto a la renta. En este proyecto de ley se va a cumplir la palabra del presidente, se va a eliminar el impuesto mínimo al anticipo del impuesto a la renta. Eso va a suceder. El ministro habla de un necesario ajuste gradual de la economía. También se habla de la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas, pero que eso será analizado con detenimiento. Soy partidario de que el ISD tiene que desmontarse en el tiempo, pero esto tiene que ser un balance con la parte fiscal. Ante estas decisiones y reacciones, los analistas afirman que es positivo que las cifras por fin se transparenten, que es necesario que en la eliminación del techo de la deuda se trabaje de manera técnica. El país va a necesitar endeudamiento adicional, eso hay que aclararlo y decirlo y ser sensato en aceptarlo. Pero no es lo mismo endeudarse sin un horizonte de reducción posterior que endeudarse sin programa, porque eso sí es cheque en blanco y al infinito. El gobierno necesita enviar una propuesta económica urgente que cambie la regla macrofiscal que consta en el artículo 124 de la Ley Orgánica de Planificación de Finanzas Públicas. Tiene que hacerlo ya, eso es urgente. Pero Pozo y Dávila discrepan al momento de hablar de la necesidad de una reducción impositiva a favor de los empresarios. Unas aranceles que tienen que ser reducidos, una reducción selectiva de aranceles, un cronograma ya más preciso de eliminación del impuesto a la salida de divisas. Confío en que el nuevo ministro no les entregue demasiadas exoneraciones a los empresarios y que les cobre lo que tienen que cobrar a los empresarios en materia de impuestos a la renta que no han pagado. Dávila rechaza que sea un empresario quien está frente del Ministerio de Finanzas. Dice que esto no le hará bien al país. Rechaza también que entre los planes del ministro estén temas de ajuste gradual. Cuando una economía sale de la crisis lo que necesita es reactivación. ¿Qué está haciendo el gobierno? Cuando estamos saliendo de la crisis nos mete ajuste fiscal. Aunque Pozo dice que esos ajustes serán necesarios. Todo insertado en un programa para ser negociado con los multilaterales para buscar el aval que me refiero para que el riesgo del país pueda bajar. Se espera que la próxima semana se concrete, tras varias semanas de retraso, el anunciado paquete de reformas económicas con miras a reactivar la economía del país. Informo Javier Gallo. Y mucha atención, la tasa aduanera sigue vigente, una vez que la Corte Nacional de Justicia no dio paso a la demanda interpuesta por la Federación Nacional de Cámaras y Cámaras de Comercio de Guayaquil. Al calificarla como impuesto, está pendiente el pronunciamiento de la comunidad andina donde también se presentó una queja. Alrededor de dos horas le tomó el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Corte Nacional de Justicia para declarar sin lugar la demanda interpuesta a la tasa de servicio aduanero. La Corte Nacional de Justicia como un organismo independiente y siendo nuestro máximo tribunal de legalidad nos ha señalado que la tasa de servicio de control aduanero es perfectamente legal y que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las normas. Fue la primera impresión de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador-Cenay. Del otro lado de la orilla, los demandantes, Federación Nacional de Cámaras y Cámara de Comercio de Guayaquil, mostraron su malestar. Definitivamente existió una contradicción en el pronunciamiento de la jueza a cargo porque dice que sí, la aduana está en su facultad de emitir una resolución cuando se justifiquen los costos para prestar un servicio. Aquí, señores, no se justifica absolutamente nada. La tasa aduanera entró en vigencia en noviembre del 2017. La intención del gobierno nacional es recaudar 121 millones de dólares anuales para mejorar el control aduanero y enfrentar el contrabando. La demanda en contra de esta tasa calificada por algunos sectores como impuesto fue presentada en febrero. Hoy tenemos una sentencia negativa de la Corte Nacional. No es el último paso. De ser necesario presentaremos el recurso de casación, que es lo que procede una vez que tengamos la sentencia escrita. Conflicto por la vigencia de la tasa aduanera que ha traspasado fronteras. Llegando a la comunidad andina, que en primera instancia solicitó se desmonte la tasa, a lo que el régimen pidió una reconsideración, cuyo plazo para pronunciarse terminaría a fines del próximo mes. Ahora tenemos que esperar a la segunda, a la impugnación ante la CAN, que ya la presentó la Sena, y después existe otra instancia ante el tribunal andino. Y una vez que el tribunal andino se pronuncie en contra, tendrán que desmantelar la tasa, porque ya existe un precedente anterior en otro país, en Colombia. Sin descartar desde las cámaras el tratar de convencer al presidente Lenín Moreno para que derogue la tasa. Por supuesto, seguiremos conversando, seguiremos tratando de conversar al gobierno para que obviamente desmantelen esta tasa. De no tener respuesta positiva en la CAN, el gobierno ecuatoriano podría acudir al tribunal andino de justicia, informó Héctor Romero. Y el expresidente Rafael Correa fue llamado a rendir su versión en el caso de un supuesto intento de secuestro al exasambleísta Fernando Valda. El político reaccionó a ese anuncio. Para Fernando Valda, al fin, la justicia ecuatoriana está actuando con celeridad. Esto debido a que han pasado seis años desde que puso de denuncia por su supuesto secuestro. El fiscal general Paul Pérez citó al expresidente Rafael Correa a que dé su versión el próximo 24 de mayo a través de videoconferencia. Hay varias versiones que acusan al expresidente Correa de ser el autor intelectual de mi secuestro. El exmandatario no tardó en reaccionar y lo hizo con ironía. Después de que Moreno dijo en Perú que no pierde las esperanzas de verme preso, me han involucrado en caso Petrochina, caso Campozingue, tráfico de influencias, sobreendeudamiento, pacto con las FARC, el narcotráfico y ahora secuestro. Cosa más grande la vida. Valda considera que esta sería la oportunidad de Correa para aclarar la situación. Y le vamos a preguntar si él sabía que su secretaria aprobó los viáticos de los agentes de inteligencia que viajaron a Colombia. ¿Quién es la única persona que le podía ordenar a la secretaria al presidente? En agosto de 2012, Fernando Valda, un opositor férreo al correísmo, fue víctima de un intento de secuestro en la ciudad de Bogotá, en donde estaba radicado luego de que en Ecuador el régimen abriera varios procesos judiciales en su contra. Gracias a la acción coordinada de taxistas y la policía colombiana, el secuestro fue frustrado. El hecho tuvo una gran cobertura mediática. E incluso fueron sentenciados los autores materiales. Confesos esos delincuentes capturados señalan a los agentes de inteligencia del Ecuador que envió el gobierno como los autores que les contratan a ellos para secuestrarme. Pero Valda insiste en que la orden de ese secuestro la dio la cúpula del gobierno ecuatoriano de aquel entonces. Hay demasiados elementos probatorios, hay cheques girados por la Dirección General de Inteligencia, hay viáticos, pasajes de avión, pagos, transferencias, hay órdenes directas, hay autores confesos que ya se han declarado culpables y que señalan que las órdenes vinieron siempre desde el Poder Ejecutivo. La Fiscalía avanza con la investigación. Tres agentes de Ecuador están procesados. También se le involucra a Pablo Romero, titular de inteligencia en 2012. Ha dicho la segunda al mando de la Senaín que el único que ordenaba sobre su jefe, Pablo Romero, era el presidente de la República. Un policía que habría participado en el plan se declaró culpable y ahora está cooperando con la justicia. Él se habría entregado documentos y audios comprometedores, informó Carolina Basante. Y mucha atención se negó el pedido de acción de protección interpuesta por el exdefensor del pueblo cesado en funciones, Ramiro Rivadeneira, mediante la cual pretendía que se le restituya en el cargo. ¡Sin defensa! ¡Sin defensa! ¡Sin defensa! ¡Sin defensa! Con este calificativo de parte de simpatizantes de Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo cesado en funciones, terminó la audiencia de acción de protección que Rivadeneira interpuso y mediante la cual pretendía se le restituye en el cargo. Pero en un tribunal constitucional no tuvo acogida. El rescato que ha sido una audiencia con mucha altura, con muchos argumentos, me parece que esto le hace bien a la democracia y esperaremos la sentencia por escrito para apelar. Con esto de alguna forma se avala el accionar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que cesó en funciones arriba de Neira y quien no quiso someterse al proceso de evaluación. Se ha hecho respetar la voluntad popular del 4 de febrero del 2018. Se ha confirmado de que la resolución que dio por terminado el periodo del ex defensor del pueblo, Ramiro de Barreneira, es absolutamente válida, que no ha violado ningún derecho constitucional. En la audiencia estuvo presente Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio, cuya entidad que preside continúa con el proceso de evaluación a algunas autoridades. Por el momento, al Consejo de la Judicatura y jueces de la Corte Constitucional. También se alista ya los concursos para designar a las nuevas autoridades. Estamos ya organizándonos internamente. Ustedes comprenderán que se requiere de mucha logística, también de personal, y yo creo que la próxima semana, después del feriado, ya iniciaremos formalmente los concursos. Informó Héctor Romero. Y según varios entendidos en el ámbito diplomático, el caso del asilo político a Julian Assange ha significado para el Ecuador un costo económico sin precedentes. Además, se habría comprometido las buenas relaciones internacionales que mantiene el país con otras naciones. El pasado 17 de mayo, el presidente Lenín Moreno decidió retirar la seguridad adicional de la Embajada de Ecuador en Londres, lugar donde guarda asilo político el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Entonces, me parece que una decisión de ese tipo, lejos de generar protestas, lo que generará es posicionar o reposicionar al país en el entorno internacional. Sobre esta situación, Mauricio Gándara, quien fue ex embajador del Ecuador en esta ciudad durante el año 1984, señaló que nunca en la historia del país se ha necesitado de estos servicios agregados. Porque la seguridad a Assange, al embajador y a los funcionarios, las da el Reino Unido. Inglaterra da en Londres la seguridad a todas las 180 embajadas que habrán por allí. Y es que según una investigación del diario británico The Guardian, en la Embajada de Ecuador en Londres habrían existido agentes y seguridad contratada por el gobierno ecuatoriano para proteger y también espiar a Assange. Se tienen tan grande desconfianza entre los que dieron el asilo, o sea, Correa y Patiño. Y sigue la responsabilidad con la ministra Espinosa. Y el gobierno del Ecuador le espiaba a Assange para ver quiénes le visitan y qué cosas nomás se dicen. Al igual que Gándara, el ex vicecanciller de la República, Marcelo Fernández de Córdoba, corrobora que el caso de la millonaria operación de seguridad en la embajada de Ecuador en Londres no tiene precedentes. Porque el Estado ecuatoriano como tal, las normas generales, tienen la obligación de velar por la seguridad de los ecuatorianos en el país, no fuera del país. Según la investigación de The Guardian y Focus, fueron cinco millones de dólares los que se ocuparon para montar un aparataje de contrainteligencia y protección al hacker Julián Assange que se encuentra en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012. Gastos que afirma Fernández de Córdoba habrían sido innecesarios. Por supuesto, es un gasto innecesario, no tenía que ver, y hay que ver en qué normas se basan, en ninguna, no existe norma para esto. Es decir, hay que pedir cuentas a quién autorizó. Otro punto de convergencia entre estos dos analistas es que con los antecedentes antes de expuestos más los reiterados incumplimientos de Assange ante solicitudes del Ecuador para que evite pronunciamientos y asuntos de política internacional, el país debería retirarle el asilo. El asilo es facultativo de un país, es un acto soberano que no tiene que dar cuenta a nadie. Es facultad del Estado decir, concedo asilo y llega un momento dado el asilo de aquí en adelante y ya no procede, señor Sarga. Además, Assange, debido a sus pronunciamientos, habría comprometido las buenas relaciones internacionales que el país tiene con otras naciones. Como es el caso de España, como es el caso de la intervención en las elecciones de Estados Unidos, que está clarísimo que hizo. Las investigaciones de The Guardian también mostrarían que las relaciones de Assange y el gobierno nacional con el pasar del tiempo se han tornado tensas, informó Javier Rosero. Discrepancias en el Consejo Metropolitano serían las causas del posible retraso en la ejecución de varias obras en la capital de la República. Sin embargo, los ediles esperan encontrar los mecanismos adecuados para trabajar a favor de la ciudad. La última sesión del Consejo Metropolitano clausurada por el alcalde Rodas tras la solicitud de la reconformación de la comisión de mesa provocó el descontento de 16 concejales, quienes a través de un comunicado exigieron al burgo maestre dar respuestas a la crisis de varias instituciones municipales. A criterio del Edil Carlos Paez es necesario retomar los consensos para dar solución a los requerimientos de la ciudad. Llamando fuertemente la atención al alcalde respecto a que debe cumplir con su trabajo, su responsabilidad y permitir que el Consejo debata, además de una situación como la actual en la que está dura y seriamente cuestionada la institucionalidad municipal. Sin embargo, las discrepancias en el municipio no solo se presentan en las sesiones de consejo, al parecer, también entre los ediles que suscribieron el último llamado de atención al alcalde. El alcalde tiene que dar un paso al costado y permitir que se recupere la institucionalidad municipal. Esto no se trata de ninguna manera de un golpe de Estado, como malintencionadamente quieren hacer pretender. Esto se trata de defender los derechos de los ciudadanos. Esta situación ha sido criticada por varias exautoridades capitalinas. Paco Moncayo aseguró que la urbe se caracterizaba por un trabajo conjunto sin banderas políticas. Si es que hablamos de una crisis no podemos inculpar solo a un lado. Esas crisis se producen porque hay dos lados que están actuando a espaldas del interés de la ciudad. La respuesta de los actuales representantes de la ciudad ante estas observaciones es que paulatinamente se terminó con el diálogo. Hemos manifestado con mucha preocupación y le hemos dicho alcalde déjate ayudar. El consejo metropolitano quiere ser un brazo del municipio de Quito que ayuda a solventar los problemas. Lamentablemente el alcalde no escucha no abre las puertas. El alcalde ha presentado 56 iniciativas se han tratado y se han aprobado el consejo 41. Los concejales hemos presentado 45 ordenanzas aprobadas en el consejo 15. Entonces lo que ha sido el que boicotea el trabajo en el consejo es del alcalde. Según mencionaron algunos ediles antes de la última agitada sesión del pleno se notificó que este lunes 21 de mayo se presentaría el informe de la actual situación del EMOP. Pese a ello el bloque de oposición exigió la presentación de este documento en esa misma reunión del pleno. El oficio efectivamente fue entregado en los despachos a las 8 y media de la mañana. Recibimos 8 y 30 de la mañana del día jueves del día de ayer. 30 minutos antes de la sesión recibimos aquel documento. Informó Sofía Vintimilla. Momento de hacer una pausa comercial amigos televidentes pero al volver la policía logra desarticular a una presunta banda que se dedicaba al robo de domicilios y también tendremos información sobre la sentencia a 20 años de prisión a un sacerdote por la violación a una menor de edad. Pausa y volvemos. Gracias amigos televidentes por continuar junto a nosotros. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestra página web en todo el mundo. Revisamos noticias de crónica. En Loja el operativo Impacto 191 dejó como resultado la desarticulación de una presunta banda que se dedicó al robo en domicilios. Miembros de la policía judicial realizaron varios allanamientos en diferentes domicilios de la ciudad de Loja. Este operativo se denominó Impacto 191 en el cual se decomisaron varias evidencias. Realizándose nueve allanamientos donde se recolectaron elementos de convicción asociativos con los eventos delictivos y condujo a la detención de los presuntos autores del hecho. En los domicilios allanados encontraron evidencias que no pudieron ser justificadas por las personas que ahora mismo están detenidas, entre ellos una mujer. Bayron S, Giovanna A, John T, Nixon E, Javier G. de estas siete personas, cuatro poseen detenciones, causas y procesos judiciales. Celulares, laptops, equipos de sonido, dinero, televisores y otros objetos fueron recuperados. Una investigación de varios meses por parte de las autoridades permitió desarticular esta presunta banda. Y una vez verificada la existencia de este delictivo iba en aumento, se coordinó con la Fiscalía específicamente con la Fiscalía que dedicó y se organizó a FEDOTI de aquí de Loja con quienes se aperturó la investigación previa con la cual dimos inicio a esta investigación. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mucha atención, sentencian a 20 años de prisión al sacerdote Pedro Vicente G. por la violación a una menor de edad hecho ocurrido en el año 2012. El sentenciado era párroco en una iglesia ubicada en el centro de Guayaquil. En un documento de más de 50 páginas, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas detalló los hechos y agravantes por los que declaró culpable del delito de violación a una menor de edad, al sacerdote Pedro Vicente G., que pertenecía a la parroquia Jesús Obrero en el sur de Guayaquil. La Fiscalía confirmó la sentencia de 20 años de prisión por este hecho que se suscitó en el año 2012. No conforme con el fallo, el abogado de la víctima ratifica que apelará. Y esperamos que los jueces de la sala de la Corte Provincial de Justicia reformen el fallo del tribunal e impongan la pena máxima. La menor tenía 11 años y pertenecía al coro de la iglesia cuando fue violada por el entonces párroco. ¿Por qué no explican las razones jurídicas por las que deciden por unanimidad dar una pena de 20 años? Nuestra norma penal indica que debería ser hasta una pena de 25 años. Además, el tribunal le dispuso al sentenciado el pago de 5 mil dólares como reparación integral. Hoy ella tiene 17 años. Su madre comenta la tragedia. No se puede decir cómo estuvo mi hija porque nadie, nadie, absolutamente nadie sabe cómo pasó mi hija en ese tiempo hasta ahora. Por eso pido, de verdad, pido justicia que se ponga la máxima pena para ese señor. Luego de ser suspendido de sus funciones eclesiásticas, Pedro G. estuvo prófugo y lograron su captura en el 2017 en Quito. La Fiscalía reconoció la existencia de otras víctimas. Informó Adriana Peralta. Y el rector del plantel donde habría ocurrido la presunta agresión a una menor que lamentablemente terminó en su muerte no rindió su versión en este caso. Está previsto que la próxima semana declaren algunos docentes de esta institución que ya está siendo intervenida. Esperaban a las 11 de la mañana en el despacho del fiscal y no llegó él ni su abogado pero se anunció que optarán por medidas legales para que el rector del colegio en el que supuestamente se registró una agresión que terminó con el fallecimiento después de dos días de una alumna de 11 años acude a rendir su versión. El Código Orgánico Integral Penal me establece en su artículo 582 que en caso de no comparecencia de una persona a una versión involuntaria solicitaré el auxilio de la fuerza pública. A la investigación por el supuesto delito de homicidio culposo se suma una carta entregada por los alumnos que observaron lo que le hicieron a la niña de 11 años el pasado viernes en un plantel del sur de Guayaquil donde le indican al señor fiscal quiénes serían las personas que participaron en este bullying que se le hizo a la infante que lastimosamente murió. Y si son menores de edad o adolescentes es el tema que se debate ahora porque los niños son inimputables. La fiscalía analiza esta situación con cada elemento ingresado al proceso. Si tienen 12 años se abrirá un proceso separado un fiscal de menores infectores conocerá el hecho y en cuanto a los docentes la fiscalía continúa la investigación como delitos de garantía escenario. Las comparecencias continuarán la próxima semana con la ciudadana que suba a cargo del curso y no pertenecía a la institución educativa como también a la vicerrectora y a la inspectora general informó Charlie Pisa. Momento de hacer una nueva pausa comercial amigos televidentes pero al regresar noticias internacionales un nuevo ataque en una escuela de Estados Unidos deja al menos 10 personas fallecidas y también los obispos de Chile renuncian ante el Papa tras los escándalos de abusos sexuales pausa comercial y volvemos y si usted va a participar de la Quito últimas noticias 15K le informamos que tiene la opción de ser fotografiado mientras corre cada detalle de su esfuerzo será capturado por 18 fotógrafos que estarán a lo largo de la competencia ponga atención a los pasos para que pueda acceder a este beneficio la carrera atlética más importante del país la misma que se realiza desde 1960 año a año se renueva y ofrece un sinfín de opciones a los deportistas que participan de la competencia es así que en su edición 58 los participantes tendrán la opción de escoger si desean ser fotografiados en el momento justo de la competencia dentro de la competencia van a ser fotografiados a través de la plataforma Pick2Go donde van a subir sus fotos inmediatamente al Facebook de cada uno de los participantes para ello solamente tienen los atletas que registrarse vamos a tener más de 18 fotógrafos en la ruta que van a estar capturando los mejores momentos de nuestros atletas si usted desea ser fotografiado tiene que seguir los siguientes pasos si yo me registro puedo ingresar en www.quitoultimasnoticias15k.es hacer clic en un banner que dice registra tus fotos aquí y se me abre de inmediato para que yo pueda colocar el número del dorsal este número yo lo encuentro en la factura de la inscripción si no registró esta opción al momento de inscribirse no se preocupe porque la organización ha pensado en todo es así que al final de la competencia en uno de los stands usted podrá hacer este registro y sus fotos se subirán inmediatamente a su página de Facebook no importa si es que no lo hice desde el inicio porque esto es con el registro del número entro en el sistema pongo mi número y automáticamente se me despliegan las fotografías que tenga recuerde que para poder elegir esta opción usted debe contar con una página de Facebook ya que este beneficio se logra solo a través de la página web de la Quito Últimas Noticias 15K vamos a tener un registro único para Pick2Go y aquí nos van a ayudar y enseñar y nos van a decir que tenemos que poner aceptar y habilitar la cuenta de usuario de Facebook para que estas fotografías una vez que hemos terminado la carrera se suban automáticamente al sistema registrar esos momentos más importantes cuando usted está corriendo por la paz y por llegar a la meta es posible así que no se pierda de estos beneficios que ofrecen los organizadores y siéntase una atleta de élite informó Patricia Aldaz todo listo para las carreras de Quito Últimas Noticias 15K recuerden las inscripciones en Natural Vitality y en las agencias de diario El Comercio los esperamos es todo por este día viernes amigos televidentes les invitamos a continuar en la programación de TBC y nosotros nos despedimos que descansen y que tengan un excelente fin de semana fuera